¡Gol! ¡De Piratas Fuego Club! A los 46'50 Regresión Eso es lo que tiene que hacer Raya ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡De Sanguinetti! ¡Gol! ¡De Sanguinetti a Rey! ¡De Rey a la red! ¡Pirata 2-0 para este! Se tira como desee para poder agarrar esa distancia entre la pierna de la pelota y fusila el arco del conjunto de este ¡Gol! 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 Se va proyectando nuevamente y el otro extranjero han desviado el golpe fortísimo sobre Ignacio Rey Amarillo ¡Ahí teníamos la repetición! ¡Sí! ¡Hay penal amigos! ¡Atentos los hinchas bucaneros! ¡Atentos los... ¡Gol! 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 Va a venir el cambio por la izquierda para Rey! ¡Rey está habilitado! ¡Sigue Rey! ¡Gol! ¡Va a venir el taquito! ¡Sanguinetti! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se queda con la pelota ahora, Rey. Buen servicio de Rey Sanguinetti. Vaya Sanguinetti, vaya Sanguinetti.